Hablando de soledad Cuanto más triste se está Saca tu humor Que eso no te sale Hablando de recuerdos Desecha siempre los malos Haz revivir a los buenos Ese es el mejor Por de los medios Hablando de fracasos No pienses nunca en ninguno Un fracaso es el camino Para seguir sin problemas Tu destino Tu destino Hay tanto De que poder hablar Que no acabaríamos nunca El tiempo aquí no me da Más conversación adjunta Adjunta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de recuerdos Desecha siempre los malos Haz revivir a los buenos Ese es el mejor Por de los medios Hablando de fracasos No pienses nunca en ninguno No pienses nunca en ninguno Un fracaso es el camino Para seguir sin problemas Tu destino Tu destino Hay tanto De que poder hablar Que no acabaríamos nunca El tiempo aquí no me da El tiempo aquí no me da Más conversación adjunta A otra canción dejaré Todo aquello que se me ocurra De tantos hablaré Que puede ser Que os aburra Puede ser que os aburra Ya lo veremos